Y seguimos aquí en la fiesta de Navidad con el gran concierto live de Nagore y su compañía. No hay que saber. ¡Muy bien! Un dinero y sin dinero, damos siempre lo que quiero y mis palabras la leyes. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, sé que lo sigo siempre. Un dinero y sin dinero, damos siempre lo que quiero y mis palabras la leyes. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!